Soy la ingeniera Juana Beramendi Pimentel, fundadora de Guarmillacha, administradora de la Casa del Ganadero. Estoy aquí para saludar a todas las mujeres chancayanas que de una u otra forma sacan adelante esta hermosa ciudad con su trabajo, con su dedicación. Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer gracias a todas las mujeres que nos han antecedido con su trabajo, con sus obras y han hecho posible que nosotras podamos gozar de muchas oportunidades podamos tener libertad de expresión, libertad de poder elegir. Tenemos de verdad a través de los tiempos una serie de beneficios que hemos logrado por la lucha constante de mujeres que nos han enseñado a reclamar nuestros derechos justos y a que la sociedad nos trate con la misma igualdad en los temas laborales, en los temas profesionales, en nuestras vidas, en nuestro estilo de vida. Quiero expresar mi saludo también para todas las organizaciones femeninas que tenemos en Chancay, para todas las mujeres de los comedores populares, de las ollas comunes, a todas las personas que están integrando la Junta de Vecinales que se han involucrado en la problemática de Chancay. Todas nosotras las mujeres que tenemos participación en la comunidad tenemos que tener claro contra qué estamos luchando, contra qué tipo de flagelo que nos están embargando en estos tiempos estamos luchando juntas. La ignorancia, la falta de oportunidades para nuestras mujeres de las zonas rurales, tenemos que seguir apostando por el desarrollo y la capacitación de mujeres. Yo creo que el conocimiento nos da mayor libertad de elección, con conocimiento podemos salir adelante, cuando sabemos todos nuestros derechos, también nuestros deberes, tenemos las herramientas suficientes para salir adelante. Dejo y expreso mi saludo a todas las chicas integrantes del Guarmiachac, a todas las que están ocupando la Junta Directiva, que les deseo lo mejor en esa nueva etapa, y saludo a las damas solidarias de Chancay, que en la época de pandemia se pusieron al hombro las necesidades de muchas personas vulnerables en Chancay, y bueno, y a todas, a todas las comunicadoras, a todas las mujeres que de alguna manera usan las redes sociales para ayudar en el crecimiento de las mujeres de nuestro pueblo. Feliz 8 de marzo, feliz Día Internacional de la Mujer.